de la serie Lecciones Aprendidas y Estrategias ante la Coyuntura COVID-19, organizado por la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. El día de hoy, nuestro decimotercero webinar, denominado Transformación Digital para Pymes, estará a cargo de Julio Berrospi, a quien tengo el gusto de presentar. Julio Berrospi es Pre-Sales Specialist, Certica, and Google Cloud Architect. Muchas gracias, Julio, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Claudia. ¿Se me escucha bien? Sí, sí te escuchamos. Aprovecho en mencionar que el presente webinar se está transmitiendo en vivo a través de las cuentas de Facebook del Diario Gestión, UCI Noticias y de la Escuela de Postgrado. La dinámica que vamos a seguir esta tarde será contar con una exposición de 40 minutos, seguido, de lo cual daremos pase a la ronda de preguntas. Sin más preámbulos, invitamos a Julio a realizar su exposición. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a pasar a compartir mi pantalla. Ok. Muy bien. Listo. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a este evento. El día de hoy les voy a hablar sobre este importante tema de la transformación digital y lo que se está viviendo en estas temporadas de coyuntura de COVID. Esto de aquí es un poco la agenda que voy a hablarles el día de hoy. El primer punto que voy a tocar son las tendencias digitales, ¿no? Como una visión. En segundo punto voy a hablar sobre las empresas peruanas, el tema del digital workplace, ¿no? Cómo esto se está viviendo hoy en día en nuestros tiempos. Y como un tercer punto voy a tocar el tema del mindset, el garage mindset y el poder del why, ¿no? O sea, qué tan importante es este tema de cultura en las organizaciones. Aquí lo que podemos ver es cómo ha ido evolucionando año tras año el valor de las empresas. Esto nos muestra el top 5 de empresas mejor valoradas a nivel global. Como vemos, en el 2001 tenemos un General Electric, que es el número uno. Es la mejor empresa más valorada. Luego tenemos un Microsoft, que es una de las empresas en tecnología que está figurando en este listado. Y bueno, tenemos otras empresas muy importantes como Walmart o un Citibank. También vemos pues cómo año tras año ha ido evolucionando y nos damos cuenta que en el 2017 todas las empresas, las cinco mejores empresas más valoradas son empresas de tecnología, ¿no? Y esto está representando 3.3 billones de valor en suma de todas estas empresas, ¿no? Vemos que en primer lugar tenemos a la empresa conocida Apple, tenemos a Google, a Microsoft, Amazon y Facebook, ¿no? Y todo esto tiene un porqué, ha ido evolucionando de esta manera. Entonces, esto es lo que hoy día les voy a comentar un poco para que puedan entender en cómo es esta ruta que estamos viviendo hoy en día y cómo pues se está acelerando cada vez más. Y bueno, con el tema del COVID, esto se ha acelerado muchísimo, muchísimo más. Esto es un poco lo que nosotros hemos vivido como revoluciones industriales a nivel de nuestra historia, ¿no? Tenemos pues que la primera revolución industrial fue el vapor, ¿no? Esa es la fuente de energía principal que se vivía en esas épocas. Luego como una segunda revolución industrial tuvimos a la electricidad, ¿ok? Y luego vino una tercera, ¿no? Donde empezaron a salir todas las computadoras, los equipos personales, los celulares, ¿no? Los smartwatches y ciertas aplicaciones, ¿no? Y hoy en día, ¿qué estamos viviendo? Hoy en día estamos viviendo una cuarta revolución industrial que va más allá de los equipos o de las aplicaciones que estamos nosotros interactuando día a día. Esto es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy en día está presente en todo. Está transformando la experiencia de nuestros clientes, ya que imaginemos que pues una fuerza de marketing está estudiando, analizando los mercados a nivel global, está entendiendo a los consumidores, está pudiendo descubrir esos insights que pueden tener los clientes, que quizás el cliente mismo no sabe qué está queriendo, qué está buscando, pero con estas analíticas, con estas predicciones, podemos ir un paso más allá y presentar o crear productos que van a ser pues de gran acogida para los clientes y justamente quizás es lo que están buscando los clientes. Entonces, hay mucho tema de manejo de inteligencia, de predicciones. En esta cuarta revolución industrial también tenemos el IoT, el Internet de las Cosas, que nos facilita la vida. O sea, hay casas inteligentes donde tú llegas, el refrigerador te puede decir pues que falta en tu despensa o te puede pues, no sé, poner el clima o el aire acondicionado a lo que tú mejor te guste. Y así hay muchas herramientas que tienen este tema de inteligencia artificial por detrás que quizás no lo estamos notando todavía, pero ya todo está basado en eso. Y esto, ¿a qué se debe de que desde que pues salieron las computadoras y todo el tema de la data, tenemos grandes volúmenes de datos que hoy en día se está analizando y ya llegamos a un tema predictivo de inteligencia artificial? Esto muestra un poco cómo está el mundo el día de hoy. O sea, el mundo está totalmente conectado. Todos estamos conectados. Pues años atrás no se podría pensar pues que tú podrías tener una videollamada súper rápida con un grupo de personas. Hoy en día es posible. Todos estamos en nuestras casas, es cierto. El tema del COVID a todos nos ha cambiado el estilo de vida, pero podemos estar conectados. O sea, yo estoy en mi departamento. Si necesito pues hablar con mis papás que están en sus casas, yo los llamo por videollamada y me siento cercano a ellos. Entonces, realmente estamos bastante conectados y el tema de la ubicación geográfica ya no es un problema. El internet, gracias a las tecnologías y al avance, está disponible casi para todos. Entonces, es algo que nos beneficia bastante. ¿Y qué es lo que ha sucedido ahora con el tema del COVID? Pues el tema del COVID ha hecho que el tema de la tecnología o el tema de la comunicación, de la colaboración, de la conectividad, se acelere siete años más. ¿Por qué? Porque nos ha obligado a poder estar en casa y de alguna forma reinventarnos, reimaginarnos los negocios para que estos puedan tener continuidad. Entonces, el teletrabajo y todo lo que nosotros vamos a adoptar como colaboración, como cultura, va a hacer que nosotros pues aceleremos mucho el tema de la tecnología. Por eso que se ha hecho un estudio que vamos a tener una aceleración de siete años en temas de tecnología para todas las empresas y negocios. Esto es un poco lo que muestra que toda la data, o sea, hay grandes volúmenes de datos. Tenemos grandísimos volúmenes de datos. Incluso lo que se estimaba para estos años de volumen de datos se ha sobrepasado. O sea, el volumen de datos que tenemos es bastante grande. Y el reto grande es cómo nosotros podemos explotar toda esta data que tenemos. Mayormente en las empresas se encuentra pues que tienen mucha data, pero no le están sacando ese valor escondido que tiene toda la data, ¿no? O sea, esas relaciones que quizás están, que no están todavía analizadas, esas relaciones que podrían hacernos entender... Ese valor oculto que podría tener el cliente o esos gustos que podrían tener el cliente. O sea, hay mucho valor que tú puedes explotar en la data. Entonces, bueno, ya para esto se usan herramientas mucho más avanzadas de analítica de datos que te pueden pues facilitar todo esto y con el tema de inteligencia artificial también. O sea, va de la mano. Y el reto muy grande es el tema de los datos. O sea, cómo nosotros podemos sacarle el máximo provecho, el valor a la data, ¿no? Porque de por sí la data pues simplemente es una tabla de información, ¿no? Que simplemente son datos duros. Pero si tú no sacas esos valores ocultos que hay, pues realmente la data la tienes ahí solamente ocupando un espacio. Entonces, el gran reto es cómo tú puedes sacarle valor a esos datos. Aquí entramos un poco en cómo es la transformación digital. O sea, todo el mundo cree, o bueno, algunas empresas han adoptado la idea de que ya yo me voy a hacer transformación digital. Y en ese momento dicen, ya me voy a hacer mi página web, voy a poner mis correos, voy a crear un formulario donde la gente me va a solicitar este, no sé, cierto producto o va a hacer un pago en línea. Entonces, ya con eso ya mi empresa está en transformación digital. Y eso no es así. O sea, transformación digital no quiere decir que tú uses herramientas digitales. Transformación digital realmente no es simplemente una aplicación, no es simplemente comprar un servidor, ¿no? O implementar algún sistema interno. Transformación digital es todo un camino y no un destino, como lo menciono en la diapositiva. ¿Por qué? Porque transformación digital tiene que ver mucho con el tema de la cultura. De cómo se trabaja internamente en las organizaciones. Cómo es la forma de trabajo. Tiene que ser una forma de trabajo mucho más ágil. O sea, por eso en el primer punto tenemos, establecemos los fundamentos para iniciativas digitales exitosas e implementamos soluciones concretas a los problemas comerciales de alta prioridad. O sea, hay una habilitación digital, obviamente de algo interno, pero que obviamente tenga esta fortaleza de que te provee de soluciones, de colaboración, de poder trabajar de una forma mucho más ágil. El tema de la optimización va sucediendo ya en este camino, donde hay iniciativas digitales que mejoran los rendimientos de las empresas, para que tú puedas afianzar esa cadena de valor que tienes, pero ya de una forma más optimizada del negocio, apoyado, sí, en los sistemas digitales, ¿no? Y luego de ello, de haber adoptado esto, ya viene la parte de innovación y disrupción, donde se identifican necesidades e implementan iniciativas digitales que obviamente desafía el modelo de negocio. O sea, es un poco salir de la caja, salir del status quo y poder hacer innovación dentro de tu modelo de negocio para que, pues, quizás lo que antes creías que, no sé, siempre se debe trabajar de una cierta forma, pues ya vuelves, empiezas a innovar, eres disruptivo y haces las cosas de una diferente manera. Caso de, por ejemplo, que me gusta mencionar, es el caso de Uber, por ejemplo. Uber no es dueño de ningún taxi, pero Uber, pues, es la aplicación que maneja taxis más grandes, una de las más grandes del mundo, ¿no? Entonces, fue muy disruptivo, no necesitaba comprar taxis ni flota de taxis, pero su negocio son los taxis, ¿no? Entonces, es un poco pensar de esa manera. ¿Dónde empieza la transformación digital para las pymes? Bueno, pues, como lo mencionaba un poco antes, no empieza desde una aplicación, no empieza de, quizás, obviamente lo digital es necesario, porque lo digital nos da velocidad, pero en este caso, tiene que ver mucho con las personas, con la experiencia de los colaboradores dentro de la empresa. Entonces, necesitas habilitar una plataforma de innovación, eso sí, o sea, las personas pueden tener muchas ideas, muchas iniciativas, pero necesitas apoyarte de una herramienta que obviamente te pueda brindar toda esta flexibilidad, toda esta agilidad, toda esta rapidez, toda esta comunicación fluida, toda esta colaboración en línea. Entonces, necesitas estar en línea con todas las personas y en este sentido, no tienes que estar dependiente, por ejemplo, de estar en una zona geográfica, como en la oficina. O sea, no necesitas estar en la oficina, puedes estar en cualquier sitio, pero necesitas estar conectado. Necesitas estar conectado y poder adoptar esa cultura de que de donde tú estés, tú eres un agente de cambio, eres un agente que puede transformar tu negocio, eres productivo, no necesitas estar sentado en tu escultura para estar productivo, sino puedes estar donde quieras y obviamente cumplir todas las expectativas que necesita tu negocio. Y esto va acompañado de una herramienta y también obviamente de las métricas, de la análisis de la data. Todo lo que nosotros hacemos hoy en día en los sistemas se está midiendo. Incluso si tú te bajas una aplicación del celular, te instalas cualquier aplicación, esta aplicación está tomando métricas de tus comportamientos. ¿Por qué? Porque esto es importante, uno, para medir productividades y dos, para que obviamente la aplicación pueda madurar más. Hay aplicaciones que ya vienen listas, como en el caso de G Suite de Google, que me gusta mucho esa herramienta. Bueno, esta suite viene totalmente lista para que tú adoptes el tema de la transformación digital y por detrás está midiendo también tu productividad. Se han dado casos en donde, adoptando la herramienta en ciertas empresas, luego de hacer una medición de adopción, de productividad, luego de pasado de unos meses, se pueden sacar indicadores de, por ejemplo, las personas cuánto tiempo están ahorrando desde que empezó la herramienta, luego de pasar unos meses, no sé, por ejemplo, están ahorrando, digamos, ocho horas a la semana, quizás ocho horas al mes, y salen esos indicadores, ¿no? Y eso obviamente significa un ahorro de costo para el negocio y, pues, qué mejor inversión que tener una herramienta así, Muy bien, eso es un poco lo que les hablaba de las tendencias digitales como el tema de visión. Ahora lo que les quiero comentar es cómo las empresas peruanas entran en el tema del digital workplace. Esto es un poco pensando cómo nosotros reimaginamos la forma de trabajar, ¿no? Vemos aquí, pues, muchas figuras y un poco lo que les quiero transmitir aquí es que, pues, todo está en constante cambio. No necesitas estar aislado de tus compañeros de trabajo, no necesitas quedarte en el estilo tradicional de trabajo, ¿no? Que es estar en un escritorio, tu equipo personal, estar ahí aislado y simplemente llenar datos o llenar informes y un teléfono al costado, ¿no? Entonces, tienes que ser totalmente colaborativo. Tienes que pensar que hoy en día la conectividad es muy importante. Entonces, por eso que se escucha mucho de súbete a la nube, ¿no? O sea, ya estás en la nube, súbete a la nube. ¿Por qué? No es por una moda, simplemente porque el tema de la nube hace que facilite el acceso de donde tú estés. Entonces, la nube ya viene preparada para esto. Por eso que la agilidad y la velocidad al ser muy importante, la nube te va a ayudar mucho estratégicamente para que tú puedas conectarte de donde quieras y obviamente puedas servirte de los sistemas que tú puedas tener para que tú puedas continuar con tu negocio sin ningún problema y puedas escalar incluso porque estando en la nube tú te despreocupas pues del tema de, no sé, dimensionar cosas. O sea, hay todito a escala solo y tú pagas por lo que usas, ¿no? Por eso que es estratégico el subirte a la nube si tú quieres pues ser mucho más digital, tener mucho más de transformación digital en tu empresa. Ahora, ¿qué cosa es lo que opinan los líderes de recursos humanos? Bueno, estos son un poco de estudios que se han hecho el 43% de los clientes de recursos humanos piensan que la iniciativa más importante para implementar en el 2018 es digitalizar recursos humanos, ¿no? Este es un estudio de Gartner, pues sí, recursos humanos tiene esa tendencia de hoy en día a ser digitalizado, incluso, no sé si quizás este, han visto mucho esos headhunters que hay en LinkedIn, estas, estas, personas están desde su casa, te entrevistan en línea, ¿no? Entonces, son filtros perfectos que no necesitas quizás contratar en tu empresa, ¿no? Pueden ser personas independientes de su casa y se adoptan muy bien al tema de transformación digital, o sea, son personas que ya están pensando fuera de la caja y se han adoptado muy bien hoy en día, por ejemplo, a esto que se está viendo en la cultura. Otro indicador es el 94%, digitalizarán recursos humanos en los próximos de uno a tres años. Por supuesto que sí, o sea, recursos humanos es un área fundamental de apoyo al negocio, ¿no? y pues el tema de digitalización se ha venido, ha venido creciendo bastante en este sector, entonces, ahora con lo acelerado que estamos, pues sí, va a haber un tema de digitalización muy fuerte en temas de recursos humanos. Bueno, finalmente dice que las organizaciones completas o mayormente digitales tienden a tener el doble de probabilidad de tener una mejor puntuación de change agile. Sí, eso es cierto, porque tú al tener este tema de transformación digital ya asimilado en tu empresa, llegas a ser una empresa ágil. Entonces, fácilmente, si suceden cambios en el mercado como lo estamos viviendo hoy en día, eres más fácil de adaptarte a esos cambios. ¿Por qué? Porque esta cultura digital permite responder rápido a estos cambios ya que adaptas este skill de agilidad como negocio, entonces, llega a ser realmente una ventaja adoptar el tema de transformación digital en tu empresa. Este es el primer estudio que hicimos nosotros a nivel Latinoamérica sobre lo que es el digital workplace. Bueno, este estudio se tomó en 111 líderes de recursos humanos de la región. Se abarcó los países desde Perú, México, Colombia y empresas de todos los tamaños, desde pymes hasta grandes empresas para sacar todos los indicadores y obviamente de las diversas industrias, de servicios, comercio, tecnología, retail, etc. ¿Qué es lo que obtuvimos de estos estudios? Bueno, la gestión del cambio es el mayor desafío. ¿Por qué? Hemos encontrado al momento de hacer el digital workplace, que es cómo tú adoptas esta transformación en las empresas. Pues ahí siempre se presentan desafíos. O sea, el ser humano siempre va a ser resistente al cambio. ¿Por qué? Porque, bueno, somos humanos, tenemos emociones y hay un factor importante que se presenta cada vez que hay un cambio o algo que no conocemos que es el temor o el miedo. El miedo a que son cosas nuevas que no sabemos cómo será o cómo las haré o cómo responderé. Entonces, eso nos genera una emoción que es el miedo. Y es por ello que salta, en primer lugar, que la gestión del cambio que justamente abarca todo lo que es el trabajo en las personas, en cómo nosotros entrenamos a las personas, cómo capacitamos o cómo hacemos que estas personas adopten el cambio de una forma lo mejor saludable posible. Entonces, por eso que en este estudio el primer desafío que se va a tener siempre va a ser la resistencia, por eso que la gestión del cambio se lleva el primer lugar con el 68.5%. En segundo lugar tenemos obviamente las prioridades que compiten. ¿Qué quiere decir esto? Que son, a veces pues los negocios tienen sus prioridades, ¿no? Ventas, puede ser prioridades de, no sé, comprar un sistema de RP o tener ciertas, ya tener una matriz de prioridades lista. Y cuando le hablas de transformación digital, pues no lo ven como una prioridad. Lo ven como que bueno, sí, pues no, o sea, no le ven ese valor de largo plazo. O sea, solo están viendo prioridades que van a cumplir obviamente metas de corto plazo. Pero ahí, yo les diría pues que realmente el poder tener transformación digital o el tener workplace en tu, tener este, digital workplace en tu empresa, realmente van a acelerar grandemente tu negocio. Es una estrategia así de, de un poco más de corto plazo, ¿no? Es de mediano plazo a más para que puedas adoptar esta cultura, pero va a acelerar mucho más el negocio de lo que podrías imaginar, ¿no? Pero obviamente las prioridades a veces son una barrera ahí, por eso que es un desafío. Otro desafío es el presupuesto insuficiente, o sea, mayormente cuando hablamos pues de una inversión para hacer transformación digital como cultura dentro de la empresa, pues saltan presupuestos, ¿no? O sea, se necesita una inversión, entonces llega a ser también un desafío, pero realmente el retorno que vas a tener de esta inversión va a ser pues por 10, ¿no? Este, hemos, hay un estudio incluso de Forrester de una herramienta de colaboración de Google que realmente te devuelve por 10 la inversión que tú has hecho en esta herramienta, pero obviamente no te lo hace de inmediato, sino va a haber ese retorno de mediano a largo plazo porque tu negocio se va a acelerar mucho más. Otro punto también es la falta de apoyo de la gerencia. Esto va de la mano porque obviamente las prioridades de corto plazo de la gerencia a veces están enfocados en eso, pero igual estos desafíos se han podido superar con el tema de gestión de cambio, ya que gestión de cambio se puede llevar de distintas maneras y va obviamente a distintos roles que cumplen en la organización y la gerencia pues es un este, es un rol importante y obviamente es una gestión de cambio un poco más personalizada. Luego la infraestructura pobre TI que también es un desafío y no es tanto pero pues a veces se cree que el no tener una muy buena infraestructura en TI pues resulta crucial para la transformación digital. Realmente no es así porque ya tenemos la nube entonces tú en la nube pues simplemente puedes adquirir un servicio pagado por licenciamientos y simplemente teniendo un navegador como un Chrome o como otro navegador accede simplemente a tu sistema de colaboración a tu sistema que te permite trabajar como Digital Workplace y de esa manera pues tú estando desde tu casa estando de donde quieras puedes acceder a tu entorno de trabajo y a tus documentos de negocio ¿no? Y bueno y otras más ¿Qué más tenemos como estudios aquí? Aquí son empresas de Latinoamérica que están implementando Digital Workplace ¿no? el 76% de líderes de recursos humanos en la región implementando o está implementando Digital Workplace en sus empresas eso es un indicador bastante alto entonces es bastante ahorita es hay mucha más coyuntura en esto ¿no? Este estudio se hizo a inicios de este año entonces son datos muy recientes lo que les estamos mostrando aquí tenemos también que el porcentaje es aún mayor en Perú 80% y empresas con más de 5.000 empleados 86% son empresas que se han acelerado muchísimo ¿no? y ahora con esto del COVID pues mucho más entonces toca mucho mirar y reflexionar un poco que esto de aquí pues es lo que se viene ¿no? ¿Qué más tenemos? Mejorar la productividad es una motivación clave pues sí para que nosotros adoptemos Digital Workplace obviamente nos motiva mucho que seamos productivos ya que pues estando donde estemos demostremos o sustentemos que estamos realmente siendo productivos al utilizar estas herramientas las motivaciones las tres principales motivaciones para implementar un Digital Workplace en las empresas es obviamente en primer lugar es mejorar la productividad ¿por qué? esto obviamente se viene en este camino que pasa por el tema de la transformación ¿por qué? porque tú al adoptar una herramienta de transformación digital ¿no? como Digital Workplace lo que haces es optimizar tus tiempos los tiempos se acortan bastante vas a ser mucho más ágil mucho más veloz en lo que vas haciendo estás conectado en línea tú puedes editar un documento en grupo y ya no estás enviándote correos adjuntos o recibiendo correos adjuntos entonces ya las herramientas están preparadas para que tú velozmente puedas interactuar y puedas hacer tu trabajo en menor tiempo otro punto es mejorar la experiencia del cliente obviamente porque el cliente va a estar mucho más contento cuando reciba pues las respuestas mucho más rápido o sea si solicitas alguna información imaginemos pues que implementes incluso un chatbot un chatbot en tu página en tu negocio y el cliente pues necesita información quizás muy personalizada pero el chatbot está tan bien preparado que lo puede responder solo entonces de esa manera tú puedes optimizar las experiencias del cliente y pues esto obviamente son iniciativas que tomas dentro o toman dentro de la empresa ¿no? Reduces costos operativos por supuesto porque tú al tener velocidad a tener digital workplace en tu organización reduces mucho los costos operativos luego de ya haber adoptado esta cultura ¿por qué? porque has subido mucho en productividad ¿no? o sea haces tus procesos más rápidos incluso hay procesos que los has reinventado y haces que estos procesos sean mucho más eficientes entonces hay muchas formas que por todos lados vas a empezar a reducir costos operativos y vas a acelerar tu negocio porque a lo que te lleva digital workplace es a que tú aceleres tu negocio digital workplace crecerá en la región en los próximos años bueno esto esto es un hecho incluso les comenté que se estaba acelerando incluso el tema de transformación digital y a consecuencia digital workplace pues es es lo que es la tendencia ahora entonces estos son los datos que hemos recopilado el 59% de líderes de recursos humanos de la región tiene planeado un proyecto de digital workplace en los próximos años en los próximos dos años pues sí o sea ahora se escucha mucho en las noticias que el tema de digital workplace se ha acelerado en todas las empresas y que todos están mirando ese ese camino entonces esto va a crecer no solamente en recursos humanos sino en otros en otras áreas de las empresas el porcentaje de presupuesto que se destina a tecnología para recursos humanos aumentará en el 2020 bueno este sí ya que pues como les mencionaba el tema tecnológico es algo muy importante es el el apoyo muy importante que justamente facilita todo esto del digital workplace ¿no? serán más de las serán más las empresas que destinen más de más del 5% de su presupuesto en proyectos para transformar recursos humanos sí bueno esto esto está un poco enfocado a recursos humanos pero sí es cierto que que este el foco ahorita es cómo implementamos digital workplace porque con la coyuntura y la aceleración que se ha dado en esto pues ahorita ya le ven el valor o sea quizás un poco obligados pero igual o sea así no hubiese pasado lo del COVID hoy en día esto igual iba a pasar en poco tiempo o sea porque ya la tendencia de la nube de las herramientas colaborativas ya la la cuarta revolución de un tren donde estamos ya te obliga a trabajar de una forma distinta entonces nos hemos acelerado así pero era lo que de todas maneras iba a pasar esto es un poco los desafíos y soluciones de digital workplace no primero tenemos el consolidar una cultura común como una fuerza laboral dispersa no esto quiere decir pues que necesitamos reforzar el tema de la cultura este cambio de cultura dentro de la organización no para eso es necesario herramientas digitales en nube no redes sociales también para que la gente esté súper conectada súper alineada súper este que pueda ya asimilar esa cultura nueva en segundo lugar tenemos pues bueno como siguiente también el promover la colaboración e innovación o sea es un poco no no estar simplemente sesgado y hacer nuestro día a día nada más sino esta esta nueva cultura lo que te fomenta es que tú puedas pensar un poco más allá de lo que puedas hacer ¿no? por eso que la colaboración es importante o sea puede ocurrir una idea súper innovadora a la persona que menos te puedes imaginar porque todos tenemos este podemos crear cosas o tenemos todo lo necesario para poder crear para poder colaborar para poder innovar entonces una idea genial se le puede ocurrir realmente a cualquiera por eso que la colaboración debe ser abierta o sea debe permitir que todos puedan colaborar y que nos apoya obviamente la cultura digital en la nube el tema de la videoconferencia ¿por qué? porque podemos estar en distintos lugares necesitamos o sea no necesitamos perder quizás tiempo o esperar a que nos juntemos físicamente para poder tener una conversación o quizás una colaboración por eso que el tema de la videoconferencia es súper importante y la movilidad ¿no? o sea hoy en día el celular es súper importante para todos o sea si alguien sale sin su celular es más que seguro que va a regresar por él entonces la movilidad de estar conectado con algo con el mundo desde ese algo pues es muy importante ¿no? también tenemos digitalizar procesos que impacten la productividad ¿no? pues sí o sea necesitamos aquí automatización de procesos de reclutamiento evaluación manejo de talento o sea todo el tema de la digitalización es súper importante pero tiene que estar acompañado con el tema de la cultura luego tenemos liderar con datos influenciando la mejor experiencia del empleado o sea todo está bien obviamente este punto es súper importante porque lo que nos va a mostrar son resultados métricas de cómo vamos yendo ¿no? es medir la temperatura de lo que estamos haciendo ¿no? de lo que nosotros como valor creemos y métricas que podamos poner estamos viéndonos y nos lo permite estas herramientas digitales ¿no? tenemos por ejemplo aquí dashboard de métricas como de productividad people analytics ¿no? el tema de las personas inteligencia artificial para encontrar talento ¿no? entonces tenemos incluso el tema de inteligencia artificial aquí el tema de predicciones ¿no? para encontrar esos valores ocultos que quizás las personas no lo saben pero haciendo predicciones lo podemos lo podemos encontrar lo podemos crear muy bien como tercer punto les quiero hablar de lo que es garage mindset del poder del guay ¿no? ya esto un poco va más al tema de un poco más a fondo de la cultura y aquí lo que les estoy mostrando es ¿qué se fomenta en un garaje? o sea si ustedes ven este es un garaje es un espacio donde todos este que todos pudiéramos tener en nuestras casas o es un espacio pues simplemente nuestro ¿no? y en espacios como este se han creado grandes empresas han innovado han podido crearse muy muchas ideas innovadoras y este es justamente el garaje justamente donde Google empezó ¿cómo nace esta idea? qué es lo que le quiero transmitir aquí? estas empresas como Google como Facebook como Apple nacieron en un garaje o sea pues ¿por qué? o sea realmente el espacio físico o la oficina o el local donde tú vas a trabajar todos los días realmente no es algo muy importante para que tú puedas tener ideas innovadoras para que tú puedas adoptar una cultura de transformación digital tú realmente solo necesitas un espacio en este caso estamos haciendo la metáfora del garaje porque necesitas un espacio donde tú te puedas sentir libre ¿no? libre de pensar libre de exponer tus ideas es un espacio horizontal donde tú puedes conversar con quien es en este caso pues eran tres cuatro compañeros o en algunos casos eran dos nada más o empezaron a crecer hasta tres cuatro y todos conversaban con el que estaba al lado ¿no? entonces era una comunicación horizontal no había pues el tema de las jerarquías el temor de opinar el temor de quizás decir un comentario inadecuado ¿no? entonces todos se expresaban libremente de una forma más fluida más relajada y de esa manera han podido crear grandes cosas que hoy en día pues nos dan mucho valor ¿no? en este caso ahí vemos el buscador que es el más el más utilizado a nivel global y vemos pues que no necesitas una gran oficina o un espacio este no sé súper estructurado para que tú seas innovador o sea necesitas que esto justamente lo que representa un garaje o sea esa 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 cultura que la empresa o el negocio te pueda brindar de sentirte en un ambiente en un ambiente este de comunicación horizontal de colaboración de transformación digital te pueda brindar entonces esto es lo que finalmente te va a permitir tener más innovación en tu negocio ¿por qué? porque no solo vas a tener personas que tú le vas a dar órdenes ¿no? que sea una forma muy jerárquica que tengan que hacerte caso de las cinco tareas que le puedas dar si no son personas que más allá de las tareas que van a realizar son personas que están inspiradas o en un momento de inspiración te pueden soltar ideas te pueden decir otras formas de hacer las cosas te pueden colaborar en repensar procesos ¿no? y de esa manera tu negocio va a tener mucho más valor va a poder crecer más va a durar más va a cambiar más rápidamente a todos los factores que puedan venir en el tiempo entonces básicamente esto es un poco la filosofía de lo que le quería mostrar con lo que que se fomenta en un garaje ¿no? muy bien aquí el aportar esto de aquí lo que le quiero mostrar es aportar esta mentalidad o sea lo que les mencionaba anteriormente del garaje de tener esa sensación de libertad de poder hablar libremente de poner ideas no es solo un desafío tecnológico sino también cultural y comercial o sea no solamente la tecnología te lo da ¿no? como les mencionaba inicialmente o sea porque tú te instales un sistema donde se reporte todo no quiere decir que estás colaborando de que todos estén comunicando que todos puedan exponer sus ideas fácilmente o sea no o sea esto esto más bien va más allá va más interno va más de adentro hacia afuera ¿no? por eso que es cultural y comercial ahora el por qué ¿no? el primer factor es porque es una misión que importa o sea tú vas a sentir ese valor de importancia que tú quieres aportar al negocio en donde tú estás trabajando a darle ese valor ¿no? entonces por eso que es una misión que te va a importar ¿no? lo vas a hacer tuyo ya cuando sientes eso vas a recién estás empezando a adoptar la cultura porque la sientes tuya ¿no? el factor dos es el aprendizaje continuo o sea este perfil ¿no? que adopta esta cultura muy aparte que le importa que sí que esté en una misión que quiere cumplir esta misión del negocio constantemente está aprendiendo ¿por qué? porque obviamente tú para poder innovar para poder dar mejores ideas tú quieres aprender qué novedades hay quieres aprender nuevas herramientas quieres aprender nuevas tecnologías depende del campo en el que estés ¿no? entonces mientras vas aprendiendo cosas nuevas tú vas a poder tener mejores ideas la mente mucho más abierta la mente mucho más global para que tú puedas aportar como tercer factor tenemos la seguridad psicológica ¿no? esto nos habla un poco de que va más por el tema del temor de que tú puedas dar una idea que quizás pueda parecer una idea descabellada ¿no? y tú pues tengas ese temor de decirlo ¿no? entonces seguridad psicológica va más por el tema de que tú te sientas tranquilo de expresarte tranquilo de comunicarte tranquilo de no sé comentar tus ideas así como te parezcan de esa forma pues tú vas a sumar mucho más a la organización y todo esto pues es lo que hace justamente adoptar esta cultura ¿no? muy bien hasta aquí eso es lo que yo les quería comentar a mí muchas gracias por escucharme ahora lo que seguimos es una rueda de preguntas ¿no? aquí les doy el pase a ustedes muchas gracias Julio por la exposición de tan importante tema sí ahora vamos a dar inicio a la rueda de preguntas agradecemos por sus consultas aquí en el chat y también en nuestros fanpage vamos con la primera pregunta ¿en qué herramientas digitales se debe capacitar una persona en el proceso de transformación digital de una empresa? excelente pregunta en el mercado hay muchas herramientas digitales donde tú te puedas capacitar y va a depender realmente de tu negocio nosotros por ejemplo o bueno en mi caso yo me dedico a ver muchas tecnologías de lo que es Google es por ello que en mi caso nosotros tenemos una herramienta muy buena colaborativa que se llama G Suite hay otras marcas que también tienen un símil como Microsoft debe tener también su propia herramienta de colaboración pero en tema de transformación digital por los estudios que se han dado G Suite es de las mejores que te puedes tú apoyar para que ya tengas una herramienta lista para que tú puedas justamente tener esta adopción rápida de lo que es transformación digital porque ya viene listo con todos los módulos que necesitas Perfecto vamos con una siguiente pregunta ¿es caro para una empresa realizar o encaminarse a la transformación digital? Realmente no ¿por qué? porque siempre siempre va a haber un temor en invertir en lo que es transformación digital porque quizás no haces un análisis muy fino en todos los beneficios que vas a obtener al final tú puedes hoy en día por ejemplo con esto del COVID empresas como Google están invirtiendo mucho en que quizás tú puedas adoptar fácilmente la transformación apoyada de una herramienta digital y te puedan brindar quizás un tiempo gratuito de uso porque notan el interés que tienes de querer transformarte digitalmente y te lo van a facilitar entonces tenemos casos de entidades grandes o de empresas que nos han solicitado esto y bueno Google ahorita está invirtiendo y las están brindando pues con uno, dos, tres meses gratuitos y nosotros lo que hacemos son trabajos consultivos para que obviamente todo este tema de la gestión de cambio todos estos retos que se nos presentan por cada empresa porque cada empresa tiene una historia distinta ya hacemos todo el trabajo de personas pero no o sea realmente no es caro te diría más bien tú vas a tener vas a poder tener tu retorno de inversión a mediano plazo y vas a poder acelerar tu negocio o sea realmente es algo muy positivo para ti perfecto aquí tenemos una pregunta más orientada hacia el tema de capital uno en uno el proceso de transformación digital en una pequeña empresa traerá una reducción de personal de todas maneras eso es es algo que nosotros cuando hemos hecho temas de transformación digital o hemos subido de la nube a otras empresas realmente no quiere decir de que hay reducción de personal lo que quiere decir es que las personas van a adoptar otros roles distintos y obviamente sucede un cambio todo cambio igual va a necesitar reinventar roles funciones ¿no? y lo que va a suceder es que de todas maneras pueden haber personas que se resisten a estos cambios no quieren adoptar un tema de transformación digital y mayormente estas personas salen o ya no como que no cumplen la visión de la empresa la nueva visión de la empresa y salen más que nada por eso que porque la propia transformación digital necesita sacar gente entonces esta adopción de cultura obviamente es un tema también de personas y tú si adoptas la cultura adoptas la transformación tú lo que va lo que va a suceder es que vas a tener roles distintos a los que tenías y y eso es lo que sucede realmente o sea cambia la forma de cómo trabajas y obviamente pues tienes que tener esa predisposición de cambio no quedarte pues adorado o siendo como una especie de reto para la empresa para que puedan continuar con este tema perfecto tenemos otra pregunta orientada a la educación siendo la educación un derecho fundamental y la transformación digital la tendencia mundial es deber del estado educar a la población y dictar cursos de formación y especialización en estos temas bueno el gobierno siempre debería apoyarnos realmente a todos los ciudadanos en estos temas si sé que hay muchas iniciativas en en este hay eventos que si se promueven pero creo que es en el en el ministerio de de emprendimiento el ministerio que ve todos los temas de emprendimientos si hay charlas o sea no te voy a decir de que no hay porque si las hay algunas son gratuitas es un tema ya de de quizás este investigar un poco en la cámara de comercio por ejemplo de Lima es investigar un poco inscribirse hoy en día dado la coyuntura se están dictando muchas charlas de transformación digital gratuita entonces más allá de que el gobierno lo impulse más que que si lo está haciendo hay empresas que las están dictando incluso este de Google y Microsoft están brindando cursos gratuitos es un poco más investigar un poquito y inscribirse porque la educación está simplemente lista desde un acceso con internet perfecto nos comentan más de una persona nos ha escrito por el chat si puedes recomendar algunas herramientas digitales en el ámbito legal llames estudios jurídicos contabilidad ok en el ámbito legal yo lo que siempre les recomiendo mirar es una herramienta segura ¿por qué? porque normalmente cuando me ha me ha tocado este darles consultorías a este tipo de a este rubro el tema de la seguridad es bastante sensible porque manejan información que no quieren que caigan en manos de otras personas y al momento de usar la nube o estas herramientas pues tienes celos ¿no? quieres cuidarlo una herramienta muy buena es la que yo les menciono de Google que se llama G Suite G Suite viene con un espacio en nube súper seguro no ha habido algún reporte de que alguien haya podido suplantar tu identidad e ingresar a tu espacio de nube se manejan permisos ¿no? entonces yo recomendaría G Suite y para el tema de las firmas electrónicas se usa DocuSign o sea DocuSign es el producto a nivel global número uno en lo que es firmas electrónicas ahora habría que ver si la ley lo permite también para para el tema de las firmas digitales ¿no? pero como firma electrónica le sirve muy bien DocuSign Perfecto aquí tenemos una pregunta del fanpage de Diario Gestión ¿cuáles son las herramientas que las empresas pymes necesitan para dar un salto al digital workplace o un lugar de trabajo digital? Bueno la herramienta principal que vas a necesitar hoy en día es la videoconferencia o sea hemos tenido el reporte de uso de videoconferencia que se ha ido a pico entonces ¿por qué? porque al ya no necesitar ir a tu trabajo tú de todas maneras necesitas comunicarte necesitas conectarte necesitas estar frente a frente así como lo estamos ahora ¿no? pero obviamente en un ambiente de trabajo entonces la videoconferencia viene a ser como que la herramienta más importante ahorita para el tema de transformación y luego vienen las otras herramientas que es el correo la ofimática en línea ¿no? pero tener todas estas herramientas en línea es lo que tú necesitas para que te puedas subir rápidamente a lo que es transformación digital no solamente por separado sino tenerlas en conjunto y si las ofrecen G7 es una alternativa en otras marcas también hay que ya viene videoconferencia incluida viene ofimática incluida viene el correo incluido ¿no? y él solamente paga por el uso importante una herramienta que pueda pueda haber mucho más de un solo servicio ¿no? como lo que menciona G Suite frente al ámbito de salud nos preguntan se viene también la digitalización de procesos y procedimientos de atención clínica y quirúrgica en centros hospitalarios públicos y privados ¿cómo se ve este proceso de digitalización en las instituciones de salud en el Perú? Bueno este hace unos años hubo una iniciativa de proyecto de hacer telemedicina ¿no? el tema de operaciones por remoto eso este eso obviamente requiere una gran inversión porque la conectividad y los equipos son este muy caros todavía pero en temas de atenciones de médicos en la empresa donde trabajo si se ha tenido por ejemplo ya la solicitud también atendemos al rubro de salud al sector salud y si nos han pedido accesos para los médicos o sea ¿qué es lo que va a pasar de aquí para adelante? es que aquí en Perú el médico te va a poder atender también por videollamada ¿no? y van a haber casos especiales donde el médico va a tener que o ir a tu domicilio o ya tú vas a poder ir a la clínica pero el tema de la videollamada o la videoconferencia con tu médico ya va a ser posible como en otros países ya existe perfecto aquí nos mencionan sobre el tema de metodologías ágiles ¿cómo se relaciona la transformación digital con la gestión de la innovación y con las metodologías ágiles? tiene una relación bastante bastante fuerte ¿por qué? porque todo lo que es transformación digital está muy ligado a lo que son metodologías ágiles porque tú necesitas mucha velocidad ¿no? tú necesitas sacar hacer mucho prueba y error de las cosas que haces como te va a permitir tener muchas iniciativas o más iniciativas de las personas al momento de tener esta lluvia de ideas vas a necesitar formar un grupo de innovación quizás o sea normalmente la ruta es primero tener personas que ya están adoptando la cultura una vez que adoptan la cultura las personas van a empezar a soltar iniciativas tú vas a necesitar recopilar estas iniciativas en el tiempo y obviamente vas a necesitar un grupo de personas también que van a manejar estas iniciativas y hacerlas como como testear cada iniciativa o ver qué impacto van a tener en el negocio entonces para eso se crea un grupo de innovación dentro de los negocios que pueden ser las mismas personas que están trabajando pero adoptan el rol de innovadores también y estas personas lo que hacen es hacen la prueba y error normalmente son pruebas que se pueden hacer en una semana puedes tú sacar una prueba de tres días o sea realmente hacer esto justamente va mucho de la mano con lo que es metodologías ágiles manejas sprints o si no puedes manejar el tema de design thinking o puedes manejar no sé tarjetas tipo Kanban para que hagas esto entonces muchas muchas metodologías ágiles que hay en el hoy en día se adaptan justamente a que tú saques estas iniciativas adelante claro van muy de la mano para el desarrollo de los objetivos ¿no? sí por la velocidad una pregunta que va orientado al tema de labores de campo ¿cuál sería el camino de transformación para servicios del tipo ingeniería donde siempre será necesario realizar labores en campo? ahí este yo entendería que es el tema operativo el tema operativo de cierto imagino puro ¿no? ahí me podría imaginar por ejemplo no sé una fábrica por ejemplo nosotros en Colombia hay una fábrica de productos de papelerías y todo ese tipo de cosas y lo que hacían antes por ejemplo es no llenaban en los sistemas o sea era lento el llenado de información de la parte operativa entonces ¿qué pasaba? al llenar de una forma lenta ¿por qué? porque llenaban documentos papeles llenaban papeles estos papeles tenían que pasar al coordinador el coordinador también llenaba papeles y recién iba al jefe y el jefe tenía sus asistentes que se dedicaban a llenar estos papeles ya cuando la información llegaba o los indicadores llegaban a gerencia ya habían pasado dos días ¿no? entonces ya las decisiones se tomaban tarde ¿qué es lo que se hizo al momento de adoptar transformación digital en estas empresas en la parte operativa? es ponerle tablets al agente operativo o sea el agente operativo aprendió a utilizar las tablets ahí podía directamente dándole dos clics ingresar su información entonces y también se hizo obviamente una interfase súper rápida para que ellos ingresen sus indicadores sus mediciones o la parte operativa y al tenerlo esto de esta manera ya más digital obviamente las decisiones que tomaría gerencia es mucho más veloz porque ya inmediatamente tienes la información si pasa algún problema o algo reaccionas mucho más rápido ¿no? y lo que sucedía antes es que gerencia se enteraba después cuando ya estaba prácticamente un incendio encima ¿no? entonces ahí por ejemplo ese es un ejemplo que se me ocurre perfecto Julio bueno para cerrar vamos a ir con la última pregunta que es un resumen de varias que han estado gestionando más de una persona algunas recomendaciones que nos puedas dar frente algunas herramientas para las personas pymes que están iniciando llámese como tiendas empresas de arquitectura algunas consultoras que puedan iniciar la transformación digital sí este bueno hay muchas herramientas de mercado por ejemplo G Suite es una herramienta que no es tiene versiones de bajo costo para que tú puedas adoptar incluso empezando con las personas que necesitan llevar esta transformación primero quizás porque quizás no es necesario que todos tengan el tema de la transformación digital quizás necesitas primero empezar por el núcleo de las personas que son los mínimos necesarios para que el negocio siga adelante y luego puedes ir creciendo ¿por qué es de bajo costo? porque tú al adoptar esta herramienta en el caso de Google G Suite en el caso de Microsoft tiene otro nombre que es Office 365 tú lo que puedes hacer es ya no necesitas comprarte por ejemplo un servidor no necesitas o sea te despreocupas realmente de otros costos operativos que ya no van con tu negocio porque si tú adoptas un sistema adoptas una herramienta del modo tradicional necesitas comprar un servidor necesitas pagar más energía por ese servidor necesitas enfriar el servidor necesitas pagar a una persona que esté cuidando este servidor haciéndole mantenimiento al tercer año vas a tener que renovar el servidor entonces son muchos costos que se te van a venir después pero si tú ya de inicio tienes una herramienta colaborativa una herramienta que va con la transformación digital realmente te ahorras todas esas molestias y te concentras en tu negocio incluso tengo empresas que han empezado de 5 personas de arquitectos y uno de ellos que es un poco más entendido del tema de informática es el administrador de la plataforma o sea necesitas quizás contratar a una persona más exclusivamente para administrar porque realmente estas herramientas son muy fáciles de gestionar entonces esa sería mi respuesta muchas gracias Julio muchas gracias por la exposición de tan importante tema y también por resolver las dudas de nuestros participantes quiero aprovechar también en mencionar de que estamos compartiendo en el chat las encuestas para conocer su opinión sobre esta exposición el día de hoy y comentarles que por ello se les va a compartir también la constancia de participación aprovecho también en invitarlos a registrarse a nuestro próximo webinar para el día miércoles 6 de mayo llamado contratación pública la contratación directa en la emergencia sanitaria con la participación de Marco Montoya consultor árbitro docente y exdirector de logística de MTC y Mininter y Sandro Hernández consultor árbitro docente y exdirector técnico normativo de LOCE se les va a compartir en el chat el url de registro muchas gracias por su participación muchas gracias por la invitación gracias a todos gracias